¡Hola a todos mis jóvenes, umbríos y umbrías! Yo soy Umbra y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Slime Rancher Si chicos no estamos en Slime Rancher 2 Pero la cosa es que pues hoy estuve jugando Slime Rancher 2 un rato Y lo que pasó es que estaba pues grabando todo normal Hasta que llegamos a la segunda isla de la isla arcoiris Que según entiendo es la isla donde están los slimes de estilo mariposa Les voy a poner aquí mismo una imagen Y la verdad lo que pasó fue que mi juego empezó a fallarme Se me cerraba solo, no respondía, se quedaba tramado Y un montón de cosas que pasaron y la verdad pues ya me desesperé Y dije en ese video que lamentablemente ustedes no van a poder ver Que pues básicamente yo lo que iba a hacer va a ser este Lo que iba a hacer es básicamente pues dejar ese juego del lado un rato Y voy a intentar solucionar el problema Y si no hay solución pues yo creo que no va a haber Slime Rancher 2 Por un buen tiempo Así que pues nada más pues Pues así que hoy decidí pues traerles Slime Rancher 2 Así que chicos pues que vamos a hacer en el video de hoy Hoy vamos a explotar los últimos slimes gordos Que nos faltan Que si no estoy mal es el Slime Derbitch El Maraña Y el Mosaico si no estoy equivocada Así que voy a juntar lo que serían unos cuantos de estos Unas cuantas peras espinosas Y de paso les voy contando que también voy a hacer otra vez un poquitito más Voy a mostrarles aquí un poquito más otra vez lo de los retos Los llamo así, retos Que tenemos que hacer para poder conseguir recompensas de cada ranchero Y por ejemplo pues ya conseguí la siguiente recompensa de Ogden Que vendría siendo pues esta extensión del jardín Que es básicamente que nos da más cosas de las que ya Más frutos de los que ya tenemos Y es algo que me alegra bastante la verdad Con Mochi ahorita todavía no completo su segunda misión Pero la tengo que completar rápido Bueno no hay límite de tipo para completar esas misiones sinceramente Y pues básicamente ya estuve aumentando un poquitito Lo que serían los niveles de las recompensas del Zeta Gear Y todo ese tipo de cosas Y pues estuve haciendo unas cuantas cositas extra Por ejemplo ya tenemos un portal a las ruinas Y tenemos también un portal hacia la capa de musgo Y ahora pues lo que vamos a hacer Ay mis chiquitines tienen hambre Pues vamos a dejarles unas cuantas a ver si no Si no me causan problemas Pues ya yo creo que con esta voy a recoger las otras Que ya debieron de haber crecido Y aquí están Todo para no quedarme sin Sin provisiones Porque si me falta alguna Pues yo no sé que voy a estar haciendo Ya hemos ubicado al Slime Derbitch Al Maraña también ya lo tenemos ubicado El que no tengo bien ubicado Es el mosaico Y es algo que me tiene preocupada Porque no lo logro encontrar Tengo dos Ok Voy a darles de comer a estos Porque si no les doy de comer a estos Pues a estos si se enojan Así que voy a darles de comer A estos pequeñines Antes de irnos Porque sinceramente no me cabe en la cabeza El hecho de que se queden sin alimento Así que vamos a dejarles algo de comida Antes de marcharnos Y como siempre se me olvida Activar el cronómetro Antes de empezar a grabar Pero bueno Ya no sé cuánto tiempo llevamos de grabación Pero bueno Yo voy a ver Qué tanto pues Puedo grabar Así que En fin Lo bueno de este juego Es que este si me fluye bien No tanto como el Slime Rancher 2 Que me tiene bien Me tiene con un Toque así de De que va trabado Y todo eso De que va lento Y la verdad No sé si el error de eso De No sé si el error De lo De que el juego se me cerró Y todo eso Fue causa Del Del mismo juego De que faltaba a lo mejor Un archivo o algo O fue pues por otra cosa La verdad no estoy Muy segura A ver aprovechando Hay un rogallo aquí Vamos a dejar Este rogallo aquí Me voy a llevar Unas cuantas gallinas De cada uno Porque sinceramente Ya está un poco complicado Conseguir gallinas aquí Así que Si tuviera el duplicador De pollos Que Mochi me tiene que dar Después de todo esto Esto sería más fácil Sinceramente Ya no me cabe Chale A ver De cuáles gallinas Tengo más Pues no tengo muchas La verdad Voy a tener que conseguir Gallinas en el camino En fin Mejor me llevo De las normales Ya que estas son las Que suelen salir Más rápido Así que me voy a llevar De las normales Y yo creo pues Que básicamente Pues eso es lo que pasó Ya sea pues de que Me haya faltado Un archivo O algo Y el juego Pues ya no me quiso Este Seguir corriendo Así que pues Básicamente Voy a ver si puedo Arreglar ese problema Y en el dado caso De que no lo pueda arreglar Pues como les digo Voy a tener que dejar Esa serie de lado Por un buen tiempo Hasta que logre Encontrar una manera De volverlo a grabar Que yo creo que La mejor manera De volverlo a grabar Sería ya teniendo Una PC gamer Porque Ustedes no lo saben Pero yo no tengo Una computadora Tan potente Para grabar Juegos así Full HD Este juego de milagro Me corre bastante bien Porque esta computadora Pues ya es de Ya es de básicamente Estos años Este Del Del 2020 Y el 2021 Y el 22 Así que pues Como saben Slime Rancher 1 Salió pues Creo que en el 2015 2016 No estoy muy segura Así que los gráficos No eran pues Tan Tan Pesados Como ahorita Hay muchos juegos Que tienen los gráficos Tan pesados Y hay gente Pues de que no tiene Una computadora Que Pueda correr bien Un juego Y pues básicamente Les pasa lo que me pasa A mi Que pues básicamente No puedo Jugar todos los juegos Que vienen saliendo ahorita Porque si Porque si no Pues puede llegar A que mi computadora No lo corra O También puede O sea Puede pasar La cosa De que Mi computadora Termine Haciendo Pum Al final En fin Cosas de la vida Me imagino Voy a llevarme Las gallinas Que sean necesarias Yo creo que con Estas Está bastante bien Así que Yo creo que ya Con esto ya podemos Irnos A buscar A los Slimes gordos Que nos faltan Ya tengo ubicado Al dervish Y al maraña El que no tengo Bien ubicado Es al Es al mosaico Ese si lo voy a tener Que buscar Miren Y ya como tengo Este portal aquí Pues ya no Me urge tanto Pues este Ir por todas Las ruinas Caminando Y de hecho Voy a aprovechar Que estoy aquí Para abrir Esta vaina Que tenemos aquí Ok Cebo de gordo Avanzado Muy bien Me gustaría Construir un cebo de gordo Para tener este Un slime Gordo Cazador Sinceramente En mi En mi En mi rancho Porque la verdad Como ustedes saben El slime Cazador En este juego Es mi slime Favorito Y sinceramente El tener Un slime Cazador Este En estas áreas Pues yo creo que sería Bastante Pero bastante Bastante bien A ver El dervish Si no estoy mal Está por allá Arriba Y para llegar Tenemos que hacer El mismo recorrido Que hicimos Cuando estábamos Haciendo Lo de las fuentes Así que Ay Ay No sabía que había Una planta de cubayas Aquí A ver Veamos Ahí Estamos bien Ahora tenemos Que subir Ok Tenemos que hacer El mismo recorrido Que hacíamos Cuando estábamos Haciendo Este Lo del Lo de Lo de El restaurar El desierto De cristal Así que Pues es algo Que Pues básicamente Es algo sencillo De hacer Así que Vamos a ver Subimos 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 Eso es Estas son Petreas No me las puedo llevar Vamos a irnos Por aquí Y ya estoy viendo Al servicios De aquí A ver A ver Me atoré Ay Casi me caigo Casi 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 Ahí estás Hola bonito ¿Estás listo? Toma Te traje 50 De estas Tal vez te gusten Veamos Eso Y este nos da Una llave Muy bien Ok Y nos da Muchos Pero muchos Dervish La verdad Para mi El dervish Es un slime Bastante Pero bastante Bonito Si a mi Me lo preguntan Voy a echar Para allá Estas Peras Y me voy A llevar Lo que sería Esto Me llevaría También La salmuera Profunda Miren Voy a dejar Esto aquí Yo esperando Que estos Dervish No me hagan El desastre Y celos Voy a tomar La llave Ya estoy Escuchando Alquitrán ¿Por dónde Hay alquitranes? Estoy Escuchando Alquitranes Pero no Los veo Tengo que hacer Por otro lado Bueno Vamos a ir A cazar Al slime Este Mosaico Necesito Saber Dónde Hay gallinas A ver Creo que Había una vaina Acá arriba No estoy Muy segura Voy a ver Si puedo Subir Vamos Sube 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 No puedo A ver Tengo que Ir al árbol Y del árbol Para allá Solo porque No sé Si hay una vaina Allá arriba Pero bueno Si Ya la estoy Viendo Ya la estoy Viendo Ya la veo Aquí estás Veamos ¿Qué tienes Para mí? Un Cactus En maceta Un cactus ¿En serio? Bueno Tal vez Podríamos Podríamos Hacerle Honor a Casey Por esto Porque si Se acuerdan Casey Nombró Que se había Comprado Un cactus Y le dijo A Beatriz Que iba a prometer Que este No se le iba A morir A ver Vamos a ver A ver Tu maraña Te traje Unos cuantos De esos Y espero Que con estas Explotes Porque si no Yo no sé Qué voy a hacer A ver Vamos Explota Explota Por favor Porfis Porfis 9 8 Ahí estamos Este nos abre Un portal Que nos lleva Directo a casa A ver ¿Qué más tenemos? Ok Quiero tener cuidado Porque no quiero Entrar al Al portal Un diamante Bien 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 No 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 Quiero esto Quiero el diamante Quiero el diamante Quiero el diamante Bien Tengo el diamante No Tengo la cera La cera No Quiero el diamante Uff Luego voy a volver Por esto Luego vuelvo Voy a Desperdiciar Las gallinas Y tengo que Quítense Voy a Llevarme la cera Oh Y esto es un fósil Chale Bueno Me llevo la cera Bus Y luego regreso Por el fósil Ahora Voy a hacer un corte Aquí chicos Porque no tengo Ni la más remota Idea De dónde está El Bueno Voy a Regresar Sí Voy a regresar Voy a regresar Al rancho Para Poder llevarme Esto A casa Porque si no Esta cosa No va a estar No va a estar Segura en mis manos Sinceramente Conociéndome Esto no va a estar Seguro en mis manos A ver Cómo están Estos pequeñines Estos pequeñines Ya ocupan comida Así que Mejor se les doy La comida Antes de que me hagan Destrozos Por todo el rancho Dejamos la cera Bus Y ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Alimentarnos Unos 38 Estarán bien Así que Tomen chiquitos Para que luego No me hagan Destrozos Por aquí De hecho Tengo una idea Chicos Para un video De Slime Rancher De este Para no tenerlos Contando aburrimiento Voy a intentar Hacer algo Que Este Intentó hacer Un youtuber Que es Itown Gameplay El intentó Hacer una piscina De plorts En un Este En un Corral O sea Junto plorts De diferentes slimes Y los fue poniendo Todos y cada uno De ellos En un En un rancho En un corral A mi me gustaría Hacer uno Lo voy a intentar Pero lo voy a intentar De dos maneras Uno Lo voy a intentar Hacer En forma de Lo voy a intentar Hacer De esta De esa manera Que lo intentó Hacer Town Para ver si de verdad Se puede hacer uno Porque si se puede Va a estar Muy bonito Sinceramente Voy a intentar Hacer uno Que Vendría pues siendo De este De este tipo O sea De un corral Y después Voy a intentar Hacer uno Pero con un estanque Esperando a ver Si ese también Llega a funcionar Porque cualquiera De los dos Yo creo que se va A ver chido Así que Ya habiendo Explicado esto Vamos a volver Otra vez A las ruinas Y de paso Yo creo que voy a ir Abriendo google Porque no tengo Ni la más remota idea De donde Se encuentra El El slime Gordo Mosaico Y es algo Que me preocupa Sinceramente Porque No se No tengo idea De donde esta Y con el Tengo que conseguir La tercera llave Que me falta Para poder Entrar A lo que seria Los Las tres Bodegas De H Voy a terminar De llenarme La pistola De aquí estoy Ah y como pueden ver Pues ya puedo Tener este Los El 100 de espacio Porque ya estuve Mejorando Unas cuantas cositas Bueno chicos Ya estuve Investigando un poquito Y al parecer El slime Mosaico Se encuentra Por el área De este portal Que estamos viendo En esta parte Por donde esta La imagen De Beatriz Tenemos que ir Hacia arriba Hasta llegar A esa área Donde aparece Una mano Haciendo El peace and love Tenemos que llegar A esa área Pero no estoy Muy segura Si Es por ahí Parece que si Parece que si Es por esa área Creo que ya sea Por la parte de arriba O por la parte de abajo De esa área Así que tenemos que ir Hacia allá Vamos a ver Según yo Si Tenemos que ir Por esta Por este camino Así que Vámonos de aquí Tenemos que ir Por esta puerta Y a ver Donde esta El área Donde la puerta Esta siendo Peace and love Hacia allá Ok Entonces hay que ir Por aquí Por el área De los Slimes salvajes Con permiso A ver Estoy yendo Ok Tengo que ir Por acá Tengo que ir Por aquí Otro Slime fuego Muy bien A ver Wow A ver Y El camino Es hacia allá Pero no sé Cómo llegar ahí A ver Estoy aquí Este mosaico Tiene problemas Ahí Ya chiquito Ya Puede salir Ouch A ver Las manos De peace and love Estaban Hacia acá A ver Como me digas Que está allá arriba Si Va a estar allá arriba Como llego No lo sé Sepa la cordeta Cómo voy a llegar allí No he explorado Esa área Tengo que ir para allá Escucho alquitranes Ya los estoy viendo Pero dentro de esa área No pueden hacer daño Mira tú Qué curioso A ver Yo por De mientras Tengo que averiguar Cómo voy a llegar Allá arriba Help me Cómo llego Cómo llego Sin resbalarme No, 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 no No te caigas, Beatriz Beatriz No te caigas Quédate aquí Quédate aquí Tenemos que llegar arriba Ahorita voy a ir por esa área Porque creo que esa área no la he investigado Así que Subimos Bien Creo que el mosaico va a estar ahí Voy a ir preparando el nabo plateado Vuela Beatriz Y sí, aquí está Vuela mosaico Toma, te traje Alimento Vamos Oye, tener un mosaico Gordo En el lugar Tampoco estaría tan mal A ver Nada importante A ver, voy a echar Los nabos plateos para allá Para que estos pequeñines se vayan Corran, 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 corran Sigan los nabos Sigan los nabos Síganlos A ver Me voy a ir para acá Porque si no Ok, más nabo plateado Y me falta una caja Oh Ok Jale a Petria El aceite primordi Y el hexacombo Pues yo creo que me llevo el No, el hexacombo lo puedo conseguir fácil Me voy a llevar el aceite primordi Y agarro esta llave Y con esto tenemos las tres llaves Para poder conseguir lo que sería Lo de las bodegas de H Así que ahora lo que tenemos que hacer es Regresar a casa Así que Vámonos por acá No sé para qué todo este camino Sinceramente A ver, voy a Por favor no te vayas a matar Porque si te matas Yo no sé qué voy a estar haciendo En fin ¿Qué estoy haciendo con mi vida? No lo sé En fin Cosas de la vida me imagino Ahí hay una vaina Una vaina negra Pero no la puedo Bueno Más que negra Morada Pero no puedo Este ¿Cómo se dice? No puedo Desactivarla Bueno Activarla todavía Porque no tengo El rompevainas Indicado Así que Yo me voy de aquí Yo me voy Yo me voy Yo no molesto Adiós Adiós Yo me voy Yo me voy a casa Y otra vez Se me olvidó Volver a activar El cronómetro Para saber cuánto tiempo Llevo de grabación Ay Mientras no pase de los Treinta y Treinta Mientras no pase de los Cuarenta minutos Yo creo que estamos Bastante bien Ahora sí Vamos a usar el portal Que nos abrió El mosaico de allá Para poder Irnos a casa Vámonos Ahí está Y con esto chicos Terminamos de Explotar Los slimes Gordos Que nos hacían falta Ya tenemos a todos Los slimes gordos Explotados Voy a ver Que necesitamos Para hacer El cebo Avanzado Aunque creo que Podemos conseguir El maestro Pero no estoy Muy segura A ver Voy a dejar primero El vapor espiral El aceite Y el fósil Ok Veamos Taladros Tenemos los avanzados A ver Ajá Ajá La hidroterra Me falta más Salmuera profunda Vapor espiral Tengo suficiente Y necesito Flort charco Para poder hacerlo También La campana Doma Necesitamos más Fósil slime Y más Flort rosa Aquí está el cactus El cactus Es también para Para hacer cosas What Tactus en maceta Un cactus Que se encuentra En el desierto De cristal En el que Los slimes Y otros artículos Se pueden pegar Por un corto Período De tiempo Wow Novato Avanzado Ah Ocupo el maestro Necesito Hexacombo Y el fósil slime ¿Y dónde se consigue El fósil slime? Ay No construí El clonador De pollos Ay Esto me hubiera servido Mucho Voy a ver Chicos Dónde se consigue El fósil slime Y vengo En un segundito Ok chicos Al parecer El fósil slime Se consigue Ya sea En el arrecife De coral En En la En la cantera Índigo En la capa De musgo Se consiguen En diferentes lados Con el taladro Creo que tengo Unos taladros En la cantera Índigo Déjenme verificar A ver Cantera 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 Sí Tengo dos taladros Y dos de estos Y en la capa De musgo Sí Tengo unos cuantos Apiarios Vamos a conseguir Esos materiales Ya que estamos Para intentar Porque yo Yo sí quiero hacer El El ¿Cómo se llama? Yo sí quiero hacer El El cebo Para gordos Quiero un gordo En mi En mi En mi rancho Así que A ver Aquí están los taladros A ver Me da Fósil Ok Voy a tener que Construir más taladros Sinceramente A ver Aquí hay otro Ah chale No me dio Ah bueno Sí Sí Tengo fósil slime Ok Voy a ver Voy a ir a Ahorita regreso Por lo de lo Por lo de las bombas Porque eso me da No estoy mal Me da la salmuera profunda El El ¿Cómo se llama? El El vapor Espiral Y Y el aceite Primordi Las bombas Me dan Lo que está En los frasquitos Los taladros Me dan materiales Y los zapiarios Me dan Me ayudan Para las Para las cosas De los De Del campo De la capa de musgo A ver Homenaje Eh Ok Para el maestro Necesito Diez Y necesito Hexacombo También Pues vamos a construir Unos cuantos Taladros Avanzados Ya que estamos Necesitamos Flor rosa Chale A ver A ver A ver Ya que estoy Vamos a Muy bien Nada mal Vamos a conseguir Flor rosas Ya que estoy Ok Ya es de día Menos mal Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Vamos a hacer esto Ajá Bien 92 Voy a ver Estos pequeñines 93 Ay Estos están Llenísimos Ok Sinceramente Esto va a estar Muy bueno Yo creo que en el siguiente Video de Slime Rancher Que yo creo que Slime Rancher Ya va a regresar Sinceramente Ya es un juego Que ya tenía ganas De que regresara De hecho Ustedes pónganme retos Que quieren que Que hagan En este juego En lo que yo completo Lo que sería Lo de Lo de Ogden Y Lo de Mochi Y lo de Víctor Vamos a fabricar Unos cuantos taladros A ver Para todo Se ocupa Flor rosa Para todo Voy a construir Unos cuantos taladros Voy a ir A la capa de musgo Aprovechando Pues el viaje Vamos a colocar Este Los taladros En la cantera Índigo Y me voy a llevar Unos cuantos A la capa de musgo Ya que estoy Vámonos para allá Aunque no sé Si pueda colocar Taladros En lo que sería El 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 En lo salvaje Dudo mucho Que se pueda poner ahí Pero bueno A ver Vamos a colocar Uno aquí Tengo cuatro Así que Me tiene que alcanzar Muy bien Vamos a poner Dos aquí Vamos a irnos Fuera de la cueva Vamos a irnos Fuera de la cueva Y luego Voy a regresar Al rancho Voy a poner Uno aquí Y el otro Lo voy a poner Cerca De donde está El lago Ay rayos Pero aquí tengo Las dos bombas A ver No hay sitio Arriba Pues entonces La pongo aquí Listo Listo A ver Ahora vamos A recoger Lo que está En las bombas Que imagino Que esta era La última ronda De las bombas Aceite Primordi Primordi Ah no Todavía hace falta Una ronda más Ok Aceite Aceite Primordi Más de esto Muy bien Y vapor espiral Ok Voy a checar A ver Porque no me acuerdo Si tengo otra bomba Por acá No Al parecer No Ok Vamos a regresar A casa Y vamos a ir Por lo de los apiarios Así que Vámonos De regreso La verdad Este capítulo Está siendo un poco Muy entretenido La verdad Intentando conseguir Los materiales Para Conseguir Lo que sería El El cebo Para gordos Y voy a ver Si puedo construir Algo más Porque Ya quiero seguir Decorando El rancho La verdad Estamos justo Delante del lago A ver Donde Teje yo Los apiarios Creo que están Por este lado Vamos a ver A todo esto No he checado La slime Pedia Para ver Que tipo Que slimes Me hacen falta Me hace falta Un slime Pero no sé Cuál es Tengo el slime Largo El gordo Y el slime Salvaje Que slime Me hace falta Me hace falta Un slime A ver Los recursos Me hace falta Esto Esto No es que Me hace falta Una gallina Ay Me hace falta Muchas cosas Tengo que investigar A ver A ver Que tanta Cosa Me hace falta De esto Ya no me hace falta Nada De mundo Tampoco Me hace falta De ciencia Slime Tampoco Me hace falta Más que nada Me hace falta Un slime Y unos cuantos Recursos Chale Pues un día Si me voy a dedicar A buscar A ver Que tanto Tengo que encontrar Porque si no A ver Los apiarios Según Recuerdos Mi memoria No me falla Estaban por acá Aquí Están aquí Vamos a ver Un hexacombo Y ser abus Bueno Pues vamonos A ver Los segundos Porque tienen que ser Diez hexacombos Y es algo Que sinceramente No sé por qué Es tan difícil De conseguir En fin Cosas de la vida Así es la vida De caprichosa Ok Tres hexacombos No me quejo Llegamos Cuatro Y A ver ¿Tenía otro? Oh Fuck Si Tengo otro Pero Creo que Epa Ouch Y aún así Me hizo daño Creo que Ese Estaba por acá No lo veo Ah ya lo vi Aquí está Vamos Dame hexacombo Me dio dos Ay Chale 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 A ver Tengo seis Necesito diez Para Para lo que yo estoy buscando Así que vamonos De regreso Chicos Uh oh No 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 Sáquese Sáquese Sáquense 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 Yo no les tengo miedo Ah No 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 Ven acá chiquito Uh Yo Cualquier cazador Que me encuentro Me lo llevo a mi casa ¿Por qué? Porque me gusta mucho Este slime Sinceramente Me gusta Así que Vámonos a casita Uy Y voy a dormir Hasta la mañana Uh Otro 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 Ven aquí Voy a hacer colección De Slimes cazador El slime Suertudo Ah Pero no tengo Con qué alimentarlo Si se preguntan Qué es el slime Suertudo Pues básicamente ¿Será que me hace Falta El slime Dorado A ver Cuántico No el dorado También lo tengo Pero entonces ¿Cuál me hace falta? Porque creo que el alquitrán No me lo puede registrar O al menos No que yo sepa A ver Ay bien Me dio tres Estoy muy agradecida Por eso Voy a ir a recoger Los de Los de afuera Vámonos 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 Lo estoy intentando hacer Todo rápido Chicos Lo estoy intentando hacer Rapidito Para que no perdamos Tanto tiempo Así que Vamos a seguir A ver Ok Este me dio más Yo creo que con esto Ya tenemos Ok Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo creo que con esto Yo creo que con esto Ya tenemos suficiente Para hacerlo Del cebo maestro Así que Vámonos a ir también A la capa de musgo Para poder conseguir Lo que tenemos En los apiarios Espero y sea suficiente Porque si no Creo que me hace falta Nada más Dos hexacombos Si no me los dan Me pongo a llorar Sinceramente Me pongo a llorar Si no me dan El hexacombo Que estoy buscando Ay Dios Lo que tiene que hacer Uno por conseguir Lo que está buscando A ver Estos pequeñines Ah Están bastante bien Todavía están Están bien Así que Vamos a dejar esto aquí De manera rápida Y nos vamos A la capa de musgo A conseguir El hexacombo Que estamos buscando Me dan ganas También ya De hacer Lo que sería El otro enlace Del mercado Pero para lo Del Para el Para el laboratorio Pero Me cuesta Oh Me cuesta Este trabajo El Me cuesta trabajo El encontrar La jalea real Y es algo Que me tienen que dar Los apiarios Lo puedo conseguir Con el maestro Pero ese todavía No lo consigo Así que Va a estar Un poco difícil Hacer eso Voy a ir Por lo de los Por lo de los Apiarios Se imaginan Que ahorita Que digo Lo de la jalea real Me termina saliendo Una Que sería mucho pedir Sinceramente Ok Dos Todavía les queda Una ronda Vámonos Por acá Vámonos 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 Por el siguiente Vamos 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 Ok Tenemos cuatro Y nos Nos hace falta Uno Un apiario Ok Mucha miel salvaje Mucha cerabuz Y mucho hexacombos Cinco hexacombos Ok Con esto ya tendríamos Que tener suficiente Para crear El El cebo De gordos Maestro Así que Vámonos De regreso A casa Vamos a crear Nuestro Cebo De gordos Vamos a poner Un rogallo Y esperemos Que caiga Un Slime Gordo Cazador Vea Vida Constructora Ok Tenemos Un logro Así que Vamos a ponernos En modo Constructor Y vamos a ver En que lugar Podemos poner Este cebo Mmm Me gustaría Ponerlo aquí O allá No estoy segura A ver Voy a Retirar esta Y voy a ver Ok Me deja ponerlo En otra parte Algo es algo Voy a ver Donde se ve mejor Mmm Es que yo creo Que aquí El gordo Va a estorbar Mucho Así que Yo creo Que el gordo Lo voy a poner Aquí Justo aquí No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah Chale Desperdición Apiario Ok Esto ya está Y ahora La lamparita La voy a poner Aquí Securación La lámpara Ah Cierto Tenía unas rocas Tenía unas rocas Luminiscentes Ahorita que me acuerdo Las rocas Luminiscentes Yo creo que las vamos a poner Por este lado Como por acá A ver Las voy a poner aquí Roca luminiscente Ah No estorba mucho Pero No me gusta el sitio No me gusta No me gusta el sitio Donde está colocado Lo voy a poner De este lado Justo aquí Decuraciones Rocas A ver Déjenme moverla Tantito Porque no No veo Para donde Yo digo que Ahí Listo Ahora ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner Un cebo aquí Y para eso Tengo que ir por un rogallo Voy por el rogallo Podemos poner un cebo Pero de cualquier cosa Aquí aprovechando que hay tres No No Quiero uno Podemos poner un cebo De cualquier cosa Pero para conseguir El slime que queremos Tenemos que poner El favorito De dicho slime Y según yo Es esperar Veinticuatro horas O sea Esperarte un día al otro Colocamos esto Y ahora Tenemos que ir a la casa Dormir hasta la mañana ¿Oyeron eso? Eso es el ruido De que algo Acaba de llegar Algo Llegó al cebo Miren Miren Sí Lo logré Está mi slime Gordo Sí Ay qué bonito Está Está precioso A ver ¿Lo puedo mover? Ay no 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 lo puedo mover De sitio Ok Está precioso Tengo mi slime Gordo Sí Ok chicos Ya con este slime Gordo aquí Nos vamos a despedir Me voy a quedar aquí Un ratito Con mi slime Gordo bonito Tan precioso que está Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho el video Del día de hoy Si es así No olviden darle like Suscribirse Agregar a la lista De favoritos Si les ha gustado el video Les mando Un gran abrazo Y un gran beso Hasta sus casas Y nos vemos Hasta la próxima Mis jóvenes Umbríos Y umbrías Bye